Ya con un poco más de información a la mano podemos hablar tendido y largo sobre la temporada 2 de The Last of Us, que lamentablemente está lejos, lejos de llegar. Porque sí, la historia de Joel y Ellie está muy, muy lejos de acabar, de llegar a su fin. Entonces, ¿qué sigue para estos dos? ¿Cuándo los veremos de nuevo? ¿Cuándo llegará la temporada 2? ¿Qué personajes nuevos veremos? ¿De qué va a tratar la historia? Pues tú tranquilo, yo preocupado, hablemos de todo, en verdad, todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de The Last of Us. Hablemos primero de la información oficial y después pasemos a unas cuantas pequeñas teorías y rumores por ahí. La pregunta principal a la que todos estamos esperando, a la que quieres saber, es ¿cuándo llegará el capítulo 10 o temporada 2? Pues mira, te voy a hacer una explicación breve. Se necesitaron alrededor de 200 días para filmar la primera temporada en Canadá, donde fue casi toda la filmación. Esto según Craig Mason. Y luego se dedicaron meses adicionales para editar la serie y agregar efectos especiales. En total pasaron 18 meses después de la fecha en que se filmó y la primera escena. Hasta el lanzamiento de la primera temporada, la cual la tuvimos el 15 de enero de 2023. Que, wow, ya se siente bastante lejano ese genial 15 de enero. Pues bueno, si observamos una línea de tiempo similar para la segunda temporada, teniendo en cuenta que es necesario escribir los guiones, hacer modificaciones, establecer el elenco y el equipo. Incluso si el trabajo comenzara ya, 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 ya. Hoy mismo, no esperaríamos ver la segunda temporada, los nuevos episodios, hasta al menos mitad de 2024. Esto en un caso que comience ya y sea muy apresurado. Así que muy seguramente llegará a principios del año 2025 la segunda temporada, quizás igual enero, febrero, por ahí. Pero hey, en 2024 llega House of the Dragon No todos son malos tragos en esta vida Y sí, muchos en este punto quieren que la temporada 2 también jamás llegue Sobre todo porque el juego de Last of Us parte 2 tiene opiniones divididas increíbles Pero los productores ya han confirmado, ya han anunciado que la serie será diferente a los juegos Habrá más cambios, habrá más modificaciones en la línea argumental Pues bueno, se van a ajustar bastantes cosas para poder adaptarlo de una mejor forma más orgánica a lo que es la televisión y las series Y no solo eso, sino que habrá una temporada 3 Sí, recién ayer o antier se confirmó por el mismo Craig Mason que la serie necesitará 3 temporadas para abarcar toda su historia Quizás con esto le esté dando tiempo de empezar a escribir un guión para The Last of Us parte 3 el videojuego O quizás soy bueno soñando ya Pero bueno, el elenco que se tiene preparado es casi en esencia, en esencia el mismo Pedro Pascal regresa como Joel Y sí, le arda a quien le arda, le encante a quien le encante Bella Ramsey volverá como Ellie Pero esta vez será una Ellie mayor Ya que los eventos que vemos en The Last of Us parte 2 suceden 4 años después de lo que sucedió O después del final que vimos de The Last of Us parte 1 y entonces sí del final de temporada 1 Veremos un Joel mucho más cansado, más viejo, más abierto y una Ellie más experimentada, más recia y mucho mucho más salvaje y violenta También una cosa de la que hubo críticas a montones fue la falta de infectados Y en esta temporada se nos promete que habrá bastantes muchos infectados, variantes y muchas cosas más Genuinamente sí lo creo porque el juego The Last of Us parte 2 en su trama esencialmente sí o sí involucra infectados Sobre todo cuando conocemos a una de las etapas de infección más aterradoras, más increíbles que ver y más difíciles de matar La cual es el Rey Rata Una sorpresa que ya quiero ver adaptada Eso, eso sí es una amenaza nivel Vengadores, créeme que sí Hablando de Rey Rata, la persona que se enfrenta a este, los que jugamos el juego lo sabemos Es Abby, el personaje entre muchas comillas antagonista de esta historia Y ojo con el entre comillas porque este personaje más que ser antagonista o otra protagonista de la parte 2 ¿Y quién será Abby? Pues mira Después de que HBO llamara tanto a Neil como a Craig para firmar otras dos temporadas de The Last of Us Tanto ellos como Pedro Pascal, Bella Ramsey y gente de producción empezaron a seguir a Shannon Berry Y ella le regresó el follow incluso a HBO en Instagram Y se rumorea fuertemente que ella podría ser Abby en la serie Así que sí, esa es una Abby que se puede ver Tenemos una fuerte Abby Solo le faltaría, pues ya sabes, entrenar más esos brazos rompepiedras que tiene Abby en el juego Que vaya, los tiene más mamados que muchos Jim Bros Y sí, como se dijo, esta temporada se va a dividir en dos Ya que la parte no se puede contar en solamente una temporada Todo el segundo juego se va a dividir en la temporada 2 y la temporada 3 Esa es la razón de por qué realmente vamos a tener una temporada extra Y vaya, el juego realmente es largo para una temporada Y de hecho al inicio mencioné que aunque empezara ya cha cha grabarse aún así Tardaría Pues bueno, oficialmente el rodaje podría comenzar a finales de este año Por lo que sí, 2025 será el año tentativo para volver a este increíble universo Y vaya, si crees que estamos cerca de acabar la información que ya te llené de mucha información oficial Estás equivocado porque nos falta mucho aún Es por eso que decidí esperar un poco para reunir toda la información oficial, fresca Entonces pues bueno, deja ese me gusta y suscríbete Entre otras cosas se vienen nuevos tipos de infectados Con esto también se buscará ampliar el sistema de zarcillos que se nos mostró en esta temporada Y también buscarán ampliar la interconexión que descubrimos que tienen los infectados en el capítulo 2 Y también se espera la inclusión de esporas Porque repito y recalco, hay momentos de la trama fundamentales que involucran infectados y esporas Así que sí o sí, tienen que volver Y si te preguntas, amigo jugador del juego, ¿cómo harán para contar esas dos historias? Pues Abby y Ellie estarán cambiando de perspectiva como lo hicimos en el juego Un capítulo será de Abby, uno de Ellie y así alternado No será una temporada para Ellie y una para Abby como se pensaba Y sí, también habrá historias de personajes secundarios como los que vimos de Billy Frank Es decir que hay bastantes personajes secundarios que se pueden tocar Como por ejemplo los lobos, los serafitas, Jackson, etc. Hay bastantes personajes en todos esos lugares interesantes Algo que HBO buscará hacer es explorar en mucha más profundidad La relación entre Joel y Ellie Después de todo lo que pasó en el hospital y del final de la temporada 1 Y sobre todo su vida en Jackson Todo para lo que vaya a pasar Pase con mucho más peso Nosotros sabemos que va a pasar Y sí, los productores nos prometen tener una Ellie salvaje, violenta Y con un camino de sangre por recorrer Enormemente doloroso Así es como Ellie hará esta odisea Con esto yo creo que damos por concluida la misa del día de hoy Esta es toda la información oficial Oficial de la temporada 1 Que no te engañen, que no te mientan joven güerita Esto realmente es oficial por los productores Pero dime tus teorías en la caja de comentarios Y deja tu opinión al respecto y con respeto Y pues bueno Yo me despido Ve a checar los demás videos que tenemos en el canal Que me los estás abandonando amigo No los quieres ver No los quieres ver Ve a verlos Así que nos vemos hasta Pues no, nos vemos ahorita Ve al video No olvides suscribirte al canal Comentar Darle me gusta Y antes de que te vayas Te voy a dejar dos videos de recomendación Y el video anterior Para que vayas a verlo Ahora sí Como siempre La sexy voz que escuchaste Es de Rey Comic Hasta luego